Y mi gente si que se ha entrado, y mi gente si que se ha entrado, porque el calino siempre está en volante, y ya saben donde nacen, en Cali, la sonrisa, y mi gente si que se ha entrado, y ya saben donde nacen, en Cali, la sonrisa, y mi gente si que se ha entrado, y ya saben donde nacen, en Cali, la sonrisa, y mi gente si que se ha entrado, y ya saben donde nacen, en Cali, la sonrisa, y mi gente si que se ha entrado, y ya saben donde nacen, en Cali, la sonrisa, y mi gente si que se ha entrado, y ya saben donde nacen, en Cali, la sonrisa, y mi gente si que se ha entrado, y ya saben donde nacen, en Cali, la sonrisa, y mi gente si que se ha entrado, y ya saben donde nacen, en Cali, la sonrisa, y mi gente si que se ha entrado, y ya saben donde nacen, en Cali, la sonrisa, y mi gente si que se ha entrado, y ya saben donde nacen, en Cali, la sonrisa Ya sabes dónde es la ciudad, el cariño, la subluzada Y mi gente sí que se ha entre Porque el cariño siempre está en volante Ya sabes dónde es la ciudad, el cariño, la subluzada